¿Qué hacemos aquí entre tanto paquete? Pasarlo en grande, vivir la vida. Hank, ¿qué haces tú aquí? Te necesito. Oye, me he jubilado, ¿vale? Y no matas a nadie hace meses. Eso es positivo. Ya vienen. Lo presiento. Hace 96 horas, alguien dijo que tú y yo participamos en una operación llamada Belladonna. En plena Guerra Fría, un artefacto de un megatón fue introducido pieza a pieza en Moscú y luego reensambrado. El científico era Edward Bailey. Está en un centro para criminales dementes. Frank Moses, mi querido amigo, ¿por qué estás tan viejo? Llevas 32 años encerrado aquí. Venga ya, Frank, me tomas el pelo, ¿no? ¡Arriba esos puños! 11 millones de personas perderán la vida si no me ayudas. ¿Hay alguna forma de que nos digas dónde está la bomba? Yo la inventé. Esto no va bien. El MI6 acaba de contratarme para matarte. Al parecer eres el hombre más buscado por la Interpol. ¿Y tú qué has dicho? Es importante que disfrutes de la vida mientras puedas. También envíalo a un viejo amigo tuyo. Es el mejor asesino a sueldo del mundo. Necesitamos ayuda. Hola, Frank. ¿Quién es? Un problema. ¿Qué tal lo llevas? Eso, Frank. ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué haces besando a mi chica? Lo que pasa en el Kremlin se queda en el Kremlin. Le has dado un arma. No tiene ni idea de cómo usarla. Sé exactamente cómo usarla. Será como los viejos tiempos, Frank. La odio tanto. ¿Eres hombre muerto, Moses? Todavía no. Jamás he oído hablar de usted. Será de un poco antes de mi época. Ahora ya has oído hablar de mí. Por salvar el mundo. ¡Nasdrovia! ¡Nasdrovia! ¿Vodem do... ¡Nasdrovia! 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 ¡Nasdrovia!